No te levantes por favor El día se presta para no hacer nada Desayunemos en la cama La ropa está bien en el sillón Seré tu cobija y tú serás mi almohada Para que ya no falte nada Voy a hacernos un café Que deje el frío atrás de la ventana Quisiera que este día no acabara Que puede ser mejor Que verte junto a mí Que puede ser mejor Que estar contigo un día sin reloj Sin preocuparnos Por nada más que cómo demostrarnos Lo que sientes tú por mí Y yo por ti Existen los teléfonos El mundo no es más grande que este cuarto Que nos convierte en ermitaños Entrelazados como hoy Parece que nada puede separarnos Porque detrás de nuestros labios Lo que sientes tú por mí Y yo por ti ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj Sin preocuparnos? ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? Sin preocuparnos Sin preocuparnos Por nada más que cómo demostrarnos Lo que sientes tú por mí Y yo por ti